Este día 3 de diciembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Marion Helen Schilling. Nació el 3 de diciembre de 1910. Falleció el 6 de noviembre del año 2004. Marion Schilling fue una actriz de teatro y cine estadounidense. Fue una de las protagonistas B más famosas de la década de 1930. Marion Helen Schilling nació en Denver, Colorado en 1910. Su familia se mudó a St. Louis cuando ella era joven. Se graduó de Central High School allí en 1928. Comenzó su carrera como actriz de teatro protagonizando obras de teatro como Miss Lulubets y Miss Jits of the Cabbage Patch, mientras jugaba en Drácula en el escenario con Bela Lugosi. Desarrolló un grito espeluznante tan efectivo que cuando estaba trabajando en Hollywood le pidiera que doblara los gritos para Constance Bennett y la ídolo del Schilling, Paula Negri. En 1929 recibió su primer papel en la pantalla, en Wizards, después de un par de papeles en otras películas. Actuó junto a William Powell en el drama criminal de 1930, Shadow of the Law. Esa película la impulsó a interpretar papeles como una heroína de la película B. En 1931 fue una de las 13 chicas seleccionadas como Wampas Baby Stars, una lista que incluía a la futura estrella de Hollywood, Marianne Marsh. De los años de 1930 a 1936 protagonizó 42 películas, en su mayoría Wainsters o Misterios. A menudo actuó junto a Tom King y King Big Boy Williams en la serie cinematográfica de 1934 de Reed Rider. Actuó junto a la leyenda del cine occidental, Buck Jones, con un elenco de apoyo que incluía a William Desmond y a la leyenda del fútbol, Jean Thorpe. En el año 2002, Schilling recibió un premio Golden Bud por su contribución a las películas occidentales. Nunca volvió a actuar y murió por causas naturales el 6 de noviembre del año 2004 en un hospital de Torrance, en California, a la edad de 93 años. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz de teatro y cine estadounidense, Marianne Helen Schilling, recordando este día 3 de diciembre la fecha de su nacimiento.